por fin lo tengo chicos lo tengo y lo tengo por fin vale vale parece la nerfeado y ahora es si no si no lo haces si lo haces en un minuto 30 o sea hay que hacerlo en menos de un minuto 30 si no pues nada pero aquí está en el macho vamos bien hecho bueno voy a hacer otro para unas gafas que han salido de lo mismo que son azulitas y voy a hacerlo hasta la vista va ahí